bueno bueno pues Shiba Inu también ahorita mismo a esta hora de la madrugada pues estamos viendo precios todavía de 4.0 con 22 arriba con 0.48 si bajó un poquito pero se mantiene todavía ahí arriba la moneda para todas las personas que están todavía deteniendo hasta que pase el precio más alto que ha tenido la moneda el all time high o tan siquiera que agarre los 3.0 con 1 si están esperando ese precio para ver mucho más ganancia y ahí pues decidir si van a vender una parte o la mitad o lo que ustedes vayan a hacer ustedes son la única persona que van a decidir qué movimiento van a estar haciendo con su inversión pero si ya ven ganancia aprovechenlas amigos aprovechenla no esperen el último momento ya cuando el mercado ande otra vez abajo así que posiblemente pues hoy o esta semana ya que estamos a finales del fin de semana ya el domingo pues posiblemente esta semana podríamos estar viendo todavía el mercado alcista Bitcoin podría estar pasando ese all time high que tuvo anterior así que a casi dos años y medio más o menos por ahí pero Shiba Inu todavía ahí en candente caliente caliente tenemos todavía Shiba Inu con 12.6 billones de dólares ahorita de su market cap miren su volumen si ha bajado un poquito pero todavía se mantiene con los 4.2 billones de dólares de volumen así que vamos a ver qué pasa con la moneda si ya estás viendo ganancia amigo aprovechen aprovechen no se queden atrás no se me duerman este año es para que veamos un poquito más de lo que nosotros hayamos invertido si sigues teniendo tu moneda desde que empezó si no vendiste es cuando bajó pero si ya te saliste del barco porque dijiste que eso no sirve nunca va a llegar ya pasó de moda eso nunca va a subir bueno dónde están esas personas ya nos las ya no les leo por ahí dónde anda ya ahorita andan bien calladito por qué porque están arrepentidos ahorita de ver saliéndose del barco o vender sus monedas a precio más bajo no se no esperaron este momento del precio alto como estábamos viendo mercado bajista es momento para seguir deteniendo fuerte y también acumular más monedas si tú acumulaste más monedas felicidades y si sacaste ya de ganancia y te saliste del barco con ganancia felicidades porque de eso se trata se trata de vender con precios altos o sea con ganancia regresamos como vídeo amigos porque ahorita el mercado anda bien loco